Empezamos No creo, es que eso es la verdad No creo que jueguen metidos Tenemos un montón por explorar en las catacumbas Esta Mira, vamos aquí Ya, ya, ya Pero hombre, me pongo justo al principio del Uy, 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 uy La he vuelto a liar, vale, ya está, ya está Ya está Vale, yo la llevo Carne de tofu En serio, Skyzone Que Que eso, que lo pongo justo Me hago mana justo al principio del Aquí no quería venir Justo al inicio ya está Del boss ¿Dónde estoy? Esto no es lo de las piedras Esto es lo de los elefantes No sé, voy a explorar un poco Para soltarme Hace un par de días que no Ah, pero si eres bueno No ocupa tú Tú bueno Dos piedras ¿Uso una? Ya, es que pensé que estaba Ay, coño, pensé que estos eran objetos Que Que pensé que era lo de las ratas ¿En serio, Skyzone? Maravilloso Qué bien, es como Spade to Win, eh No uso ninguna, vale ¿Y esto qué es? Esto es una antorcha Que abre mecanismos Ya lo he leído 20 veces Moisés Ya veo ya Qué rollo eso No sé, no me gustan nada Los juegos Spade to Win Sinceramente Pero ni un poquito Ah, de farros Que tú dijiste que Farro no era el que había hecho Las piedras O algo así Ah, este era el pinche malo En serio En serio, Skyzone, LOL Ah, es por eso Dos Rigan Pero que ya la leí en otro día Que pesado, Moji Vamos, vamos a ver A ver Leo la piedra de farros Por octava vez Vale ¿Ya? Vale Vale, yo vine De por aquí Creo que sí Que yo vine de por aquí Sí Tenemos también ese camino Podríamos intentar ir Lo que pasa es que Está el palo ese Y yo creo que me voy a estampar Sí, que hubo un humano Una vez Es ese, ¿no? It was a human Once again Que ayudo a la ratita Buenas noches ¿Qué tal? Es mi intención, Nacho Veremos Al final Que ocurre Tío, ¿son Son estatuas? ¿O no me atacan? Vale Son lo mejor del multiverso Los DLCs Ay, hay que bajar esto A ver, en verdad No hace falta Pero parece una especie De atajo Mírala No me atacan, eh Hostia, está guapo eso Pero si que soy yo Ya lo sabía Moisés No me estás contando Cosas nuevas Moisés Era un Jesucristo En el Dark Souls ¿No? Tío, muchas tierras De farros, eh Sin sentido Hay que borrotura de aquí Caballo ¿Quién marginaría Unas pobres ratitas? Que majo Farros Farros Desboy Hola Rey Rata He dado una vuelta Muy rara No ¿Qué? ¿Qué he hecho? Vale, sí, sí, sí Esto es por donde fuimos La otra vez Efectivamente Ándale ¿Esta es la fuente? Esta es la fuente Que me caí Creo que me caí directamente Ay, Dios Menos mal que tengo Todavía el anillo Estaban también los streamers Con menos de Mil subs Intento saltar ahí Me la juego más ¿Cómo? ¿Cuál es tu problema? Quedarme pegado Es una buena solución Uy Yo tengo mi equipamiento De armaduras ¿Cuándo me vais a ver Con un K de viewers? Pues cuando Le deis retweet al tweet Del streaming Por ejemplo, eh Por ejemplo No sé Tengo alguna Poco se sabe De la secta Del archidragón Y sus antiguos rituales Y quienes atreven A dar rienda suelta A su curiosidad Desaparecen Sin dejar rastro Pues puedes compartir Un stories Como que estás viendo Mi streaming No, mejor coches No, gracias Nada bueno sale ahí La del manto Mastodontos Y dao Poca durabilidad Supers normalmente Aplastaría un hombre Pero para los brutales Caballeros primigenios Es como si fuese de papiro Ojo, eh Algo de weird Algo me suena Que tengo yo de weird Una espada O algo así Creo tener O no Mira La mayoría De descendientes De los ghin Rechazan el contacto Con foresteros Y sienten Un fuerte Un fuerte desprecio Por aquellos Que los exiliaron Imagina saber leer Es la escolar Nocho Ya muy La vida es muy corta Para leer Si los leo Aunque no los leen Voz alta Los leo enteros Ah bueno El rafo de arriba Es lo que te dice Que hace ¿Para qué lo voy a leer? Si tú me lo vas a contar A ver Abrimos la ventana Que está detrás de ti Daniel Aunque lo mismo Entra más calor No Puedo viciarme E invadir Puedes intentarlo Lo que pasa Es que nunca voy En viva Entonces Si la mataste Dios Que no está Daniel De esclavo En ninguna casa Vamos a ver Nos flipéis Que Daniel Aquí vive Como Ah vale Ya me acuerdo De esto Dije no No voy a seguir Por ahí Porque patatas Los nomitos Esos No No Coño Me ha subido Venera Vale ¿Por dónde me puedo tirar Sin morir? Así Si con el calor Que hace Mejor no aventurarse Ese señor Soy yo Anda Anda Esas estatuas Echan veneno Si, si Son unas putis Buenas Kira Joder Me han salido Bueno Una cana Ya sabía yo Que la tenía Pero esa segunda No me está gustando Mucho La verdad Esto es una Antorcha Esto es una Antorcha Es Quiremento Reciente Me ha Divertir No sé yo Los ojos Los dejo abiertos Ay Es que me ha recordado El tiktok De lávate las manos Rex Son canas Que te saca El balcofón Ya Me encanta Esta zona Dijo nadie Nunca Vaya ¿Qué es eso? Que asco Se ha hecho De esqueletos Me han caído Me han caído ¿Qué hora que hago? Me ha escurrido Si, por la edad Pronto es mi cumple Quedámenos de... No se cuanto queda, en verdad ¿Cuanto queda para mi cumple, Daniel? ¿Cuanto queda para mi cumple? ¿Cuanto queda para mi cumple? Una, dos Dos semanas y media Eh, eso se ha apagado Queda poco para el PC nuevo Hombre, si alguien me lo quiere regalar por mi cumpleaños Yo no voy a decir que no Joder, se han quedado mis almas ahí abajo, tío Super mal Pero es que no puedo... O sea, no puedo cogerlas y salir de ahí Que yo vea, vaya No estoy viendo la subida Die 72 horas expandibles No creo No ¿Me vendes tu gráfica? ¿Yo para qué quiero tu gráfica? ¿Usa? Llena de pelusas Ahí hay otro antor O vena Antor Podemos saltar allí Pero por 500 euros Pero si por 500 euros Me la compro Me la compro nueva Si está de oferta La 980 super por 470 O una cosa así Buenas Henry ¿Qué tal? Pensé que me iba a dar para saltar Pero No 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 Señor ¿Qué está haciendo? La 2080 super, juraría Que están ahora haciendo unas ofertas En PSY componentes Míralo Págalo con el dinero Del alquiler Y ahí niebla ahí abajo Qué bien Hostia, pues si tiene el madlab Cuidadito, eh Hostia, ¿qué es esto? Oh ¿Donaréis un dólar cada vez que me caigan en un precipicio? Hostia, pues me tiro todo el rato Tiene carácter retroactivo Porque preparé en los dólares Y esto está muy oscuro He oído ¿Qué es eso? Lo bueno es que se ve Donde te has dejado las almas muy bien En la versión normal Se veía más, ¿sí? Pero tú unas buenas coñejas Amiguito, ¿eh? Mujas de puta Me parece verga No sé qué estabas diciendo Era una mecha Entre hogueras y entorchas Pero me he liado La verdad es que Bien puto, ¿eh? Sí, te mata muy rápido el veneno Horrible Hay que esperar a que venga aquí para pegarme, ¿no? No hay más por aquí ¿Cómo suba ahí arriba? Sí, les mola, ¿eh? Les pone cachondos Pero bueno El del viño tiene una zona de veneno Socorro Basta From software Ah, mira, por ahí Hola, pero ¿y esta hostia que me ha metido? Ah Que es de los que se tiran Vale, 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 vale Que no crees que me guste el de Rin Porque Yo ya lo dije Si se parece más a un Souls Que a un Sekiro Me gustará Deja de puta Pero si te he pegado Que fake Pasamos de fruta dorada ¿Te joden la armadura en serio? Hostia Putada Esto es grande Dejo malvado No me gustan de todas formas Las cosas de segunda mano Es Tyson No me gustan de todas formas Sí, pero es que no me gustan las cosas de segunda mano Sky ¿Qué es eso? Aquí hay una niebla Con un bicho muy grande ahí Yo sinceramente no quiero entrar ahí Muchísimas gracias Ravid Por esos cuatro mensajitos Ya por aquí Thank you, thank you Por apoyar a la familia de Necrimancers Te mando un besito enorme Y te voy a dar tu cofre Que luego se me olvida Y luego Gente como Skyson Me recriminan Ahí lo tienes No es un bicho cualquiera Es un Pero un testidio Voy a entrar No es un boss Bien No es un boss No es un boss Titito Toto Qué alegría en este día Cuando no es un boss Yeah A la vaya hostia Pero por qué me pegan tanto Estos señores que me han dado un puñetazo Con la mano abierta Y ya está Pero bueno Parece que no tengo armadura Se me ha roto la armadura No No entiendo Que sí Skyson Aunque sí Pero que no me gustan las cosas de segunda mano Son cosas mías Qué es esto Por Dios La alegría Tienen el arma imbuida en oscuridad En la mano será Bien Hostia Ahora no puedo bajar They are coming Apenas miné Miné bitcoins Has minado bitcoins Es verdad Tienen el armadura Qué fuerte Si no caos Que no Que no Da igual Que no me gustan las cosas de mi nueva Este sitio está oscuro No me gusta Un mazo Calera Pero no me lo digas Dos Rigal En doscientos Eso me va gustando más Pero aún así Una rama de antoño Y fragante Qué buena Vamos a ver El boss Por doscientos Ya me lo pienso Es igual que mi play Yo ¿Por qué crees que tengo play? Ah, pues no Sí, muy La verdad Es raro Ahora Morre Mi play Me costó Ciento Setenta Creo que fue Como más ¿No? Las gemas de vida Es que son para los bosses ¿Cómo he llegado ahí? ¿Cómo he llegado ahí? Si las cosas tan baratas ¿Veisons? Cuéntame Ante la toda Intento de rush Eso he intentado Sí, desde luego ¿Ha salido bien? Pues no No Qué putada Ah, que tienes un contato En media mal Claro No, no quiero nada Rabbit Estamos hablando Que me tengo que pillar un PC Antes de final de año Para streamear Cyberpunk Así que si Tenéis el Prime por ahí Sin usar Por favor Y suscribiros Así no puedo comprar el PC Y Y Skyson Está intentando Enchufarme su Su gráfica ¿Qué pido de Cyberpunk? Pide mi PC Más o menos de ahora En plan Para mínimo Mi PC lo movería Pero claro Como no voy solo A jugarlo Sino que voy a streamearlo Pues ahí es cuando empiezan Las historias No está mal Aunque yo Sinceramente Soy antipantallas O sea Antitelevisiones Grandes Más bien En plan No me gusta nada Joder No usa las pantallas Acordes al sitio Donde estén puestas Tampoco me gusta Explorar ¿Por qué? ¿Por qué? Estoy explorando No sé cómo he bajado Antes El presupuesto De mi PC Es que depende Porque como no me lo voy a montar Ahora Todo lo que tenga mirado Seguramente importe Verga Entonces Por delante de una escalera Y no la usé Creo que la he usado Antes Bueno Me cago en tus muertos Qué desesperación A la vez De R5 Una RTX Trepín ¿Qué es esto? A las tres mil Estas Ahí va Me voy a caer Al sitio malvado No Tío No Que no puedo salir De aquí Por no mirar ¿Y ahora cómo salgo De aquí? ¿Cómo se sale De aquí Tío? No se puede Sí, sí La nueva La designa Claro Es que depende Es que depende De cuánto De cuándo Salgan estas Porque Yo qué sé Si salen Y me interesa Pues la pillaré Si no Pues a lo mejor Abajo de precio El otro No lo sé ¿Sí? ¿Te incluyes? Misiones de cofre Misiones de cofre Pero misiones de tristeza Pero Es una jalera Tío Nada, ¿no? Voy a intentar Saltar hacia allí Ojo Vale, vale ¿Cómo puedo encender Las antorchas? El problema De ciudades infestadas Son los FPS No es otra cosa Es con la mariposa ¿No? Listo Me gusta la mecánica De ir encendiendo cosas La verdad Me gusta bastante Yo por suerte Pille la llave Y pues todo eso Yo no lo esquipe Yo no conozco Otra forma de ir A ciudades infestadas Que no sea el atajo El otro De mi alianza Yo siempre voy A la misma Y uso lo mismo Torre Ah, está cerrado Qué bien El dragón Sí, lo maté Pero no seguí Es que es muy ridículo Chiquitán ya Vale, pues vamos A quedarnos por aquí ¿Por qué tienes un ratón? Un ratón Un ratón Ah, lo de Son preciosas Sí, pero dan susto No me gustan Tienen agujeros Me dan triporfobia ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Tico patatico Tico patatico Mazo cosas Mazo cosas Como importantes Pero secundarias Entre el segundo Que lo he hecho Mazo bien Y venir aquí Ha sido una buena idea ¡Ay! ¡Qué susto! Un envenenado Estaba con tus muertos Sinceramente ¡Ay! 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 Ya me he de piramancia oscura No ¿Pero es de aquí? Pero si de aquí vengo Ya, eso Es una putada La verdad A ver A ver Todavía no ha llegado el momento Es que es pronto aún Y como he merendado Uy, uy, uy Como merendapos No tengo mucho hambre Ahora mismo Pero llegará el momento Tú confía Oh, vale Bien Ahí vale Coño, coño, coño Pero ya está bien Me muero Jalim Gracias por ese hosteo Me voy a poner en plan El rulito De camiseta Que me recoja las chichas Y recoja el sudor De mis chichas Hijas De frutifruti A ver José Luis Cuéntame Aquí yo ya he estado Aquí yo ya he estado De hecho yo ya he estado aquí Ahora, sí, claro Ah, puto ¿Eh? Nos gusta cuando lo hacen Pues aprenda ¿Por dónde he venido? ¿A dónde voy? ¿Y quién soy? Vale Bueno Vaya, puta Me ha metido Tengo que tener Cero de resistencia A la oscuridad O algo así Porque madre mía ¡Ah! ¡Corre! ¡Corre! Me muero Se apuntó a mi mensaje ¡Bien! Nivel 75 Creo Un tip Deja de jugar Pues está todo encendido Pepe ¡83! ¡Uy! Puedes usar Con subirse Las escaleras En serio Esta chiquita Puto ¡Ah! Pincha Pendeja Buenas Carpet ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas y calurosas Tardes Pero muy fuerte Me cago en mis muertos Con pepinillos 40 Estos menos Menos Cuanta violencia ¿Eh? Inner violence Me cago en la leche Ya, hace mucho calor Oye Como ejercicio Pues piscina ¿Cuál es el máximo De personas Que me han visto en stream? Por algún motivo Que desconozco Un día Tuve 600 viewers Por alguna razón Que desconozco Ya te digo Fue como una especie De hosteo extraño De alguien O algo así O No entiendo Pero también teníamos portada Entonces No sé Es algo extraño Yo tintineo A mi armadura Y La escucho Sé que es mi armadura Pero me asusto Aún así El domingo Portada A ver que tal La verdad Tengo curiosidad Por ver que tal Sale Vale Aquí cogemos la torta Que está oscura Pero como eres tan puto Tío Odio los que te hacen así Los ataques estos extraños Los odio Hay como tres escaleras Esta es la que hemos cogido antes O no No lo sé O no, no lo sé Si, si, si Tal cual, eh Los que te empiezan aquí Pa, 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 pa Son odiosos Tío, por favor Churro Voy a rusear un poco Voy a rusear un poco Si, el 2 Es bastante troll Es caótico Este juego El veneno es muy pinche puto Y eso que fijaos Lo rápido que me meto Lo sé Estus, eh Imagina Es que no me hubiese subido Adaptabilidad Vamos a repetir la jugada Y te pone un cuidado Con trampa Me cago en Dios Voy a hacer una cosa A explotar A tu puta casa ¿Eh? Ahora vuelve Ah, vale Esto es como trabajada Pero es lo mismo ¡No! Me voy a convertir en la rana Hasta que le explotan los ojos Esa soy yo Si, es que pegan un puto huevo No me jodas O sea Es que es muy brutal Ay, que vuelta tan tonta Me he dejado en la leche Eh, dos regal Eh, tercera vez La cuarta va un van ¿Vale? O sea Eh, deja de decirme las cosas O sea Ya no es la primera vez Que te lo decimos Ya el ups Perdón no me vale Ya lo considero Que me estás trolleando Uy Uy Da igual Ya lo he leído Una de mis grandes virtudes Y mis grandes defectos A la vez Es que leo muy rápido No me voy a convertir en la base No me voy a convertir en la base ¡Suscríbete! No sé si es que algunos tienen la vida distinta o que yo hago crítico de vez en cuando, salta algún tipo de daño extra o algo así, pero les hago como un daño muy irregular. La hitbox, el arma, vale, ahí sí, a ver si no me mata todo, es como de peo, gira a la izquierda y te encuentras una hoguera, tonta tampoco soy. ¡11.000 almas! ¡Uy, me voy a subir de nivel! Vaya que sí. No, seguramente no la habría visto, pero... No, hombre, la otra vez porque llegué sin Sturge, llegué con poca vida, estaba envenenada y digo, voy a rosear lo más rápido que pueda, a ver que me encuentro. Pero ahora sí habría explorado de forma natural. No sé si subirme esto, macho. Mira, resistencia oscura 36, pues no basta. Tengo lo mismo que de todo, pues no supo más de tanto daño. Voy a subir vida, yo creo. No. No sabes qué subirte, súbete vida o aguante. Sí, es poco, pero me refiero que tengo lo mismo de todo tipo de resistencias, o sea, que no es que me hagan más de oscuridad que de fuego, por ejemplo. La guata allí. Espérate que todavía me caigo. Y los gusanos esos... No me gustan. Ya, Dorrigal, pero es que te lo hemos dicho antes, o sea, estoy jugando yo. Si quieres darme un consejo, pregunta, ¿quieres que te dé un consejo? Y yo te digo si sí o si no. Quedas muchísimo mejor y no como un tonto por haber hecho un... Un spoiler. Y, joder, si yo necesito un consejo te lo voy a agradecer mil porque me hayas preguntado y me hayas dejado elegir si yo quiero recibir un consejo o no. ¿What? No es por otra cosa. O sea, sé que estáis aquí, sé que os lo habéis pasado, sé que os puedo pedir un consejo cuando quiera, pero dejadme decidir a mí cuando quiero un consejo. Es que, efectivamente, se me quitan más las ganas de jugar cuando no es una sorpresa, cuando no puedo reaccionar como reaccionarían y hacer lo que haría si no supiese las cosas. Entonces, tenedlo en cuenta. O sea, tú y todos, no solo a ti. Toma, toma. ¿Qué es esto? Qué cosas más feas. Estoy lleno de estas mierdas. Voy a necesitar algo seguro. ¡Oh! ¿Qué viene? ¿Qué viene? Voy a necesitar algo seguro para que me afecte menos el veneno. O sea, parece salidos de alien. Estos señores son feísimos. Nicky Souls. Ay, no, hombre. Qué horror. Pensé en comprar sidra de algún tipo y hacer un Drunk Souls. Pero es que acabaría demasiado borracha. Voy a no coger la antorcha. Me ha comido, tío. Me ha hecho... Aquí ya, explícanme cómo escribo todo esto. Toda esta cantidad de gente que me he hecho en envenenar. Un Drunk Souls puede acabar fatal. No sé qué he cogido. He cogido algo interesante, fijo. Pero no lo he leído. ¡Joder! Voy a correr, voy a correr. ¡No, no, no! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Oh! ¡Para buena! ¡Oh! ¡Bulli, el niño del bosque! Es verdad, es verdad que la gente se enfada en Amber. ¿Qué es eso? Es la masa del Inside. Es un gusano. Es una de sus crías. ¡Ah! Este es el que ha creado las mierdecillas esas. Me enfada. Yo también me enfado. Es muy duro. Es que es muy duro. Oye, en bichos desagradables. Nuestro querido amigo, el podrido. Hola, pero si tenía vida. Es un ataque que te mata. No, pero cuando me he muerto tenía la barrita. Haced un clic, por favor. O sea... Cuando ha sonado lo de que me he muerto, tenía como un cachino así. Pero estoy loca. Las piedras me molocen para subir una foto al Instagram. Joder. Tío, es que me jode mucho que no se rompan en plan... Rotanding. Tío, es que me muero. Willy... Ah, no. Víctor, el niño del bosque. Qué sexual. Claro. Claro, físicamente tenía vida. Víctor, es que me ha dejado así. Y me ha matado. Este señor tiene mucha vida. Y yo tengo muy poco daño. Voy a intentar cargarme... Cargarme una mano de esas. Una, una. Ah, bueno. Vale, no pasa nada. Dos rigas, te perdón. ¿El qué? ¿De qué zona más poco? Ya, todo... Nada, es maravillosa. Os juro, tengo 85 niveles. Siento que tengo... Nivel 10. Os lo juro, eh. Es agobiante. Vale, quiero ir a otro lado. ¿A qué otro lado voy? Que no sea el bosque. Es que siento que esto es muy duro. Vale. El bicho pulgoso ese. Me queda el bicho pulgoso del que he sudado un kilómetro. Me cago en Dios. Por después del escorpión. Pero no había nada detrás del escorpión, ¿no? ¿Había algo detrás? Creo que no se abría ningún camino. Ojalá hubiese sido un adrede de dos rigas. Me gustaría decir que ha sido adrede. De verdad que me gustaría poder decirlo. Buen tímero sin cuerda. Eso quiero hacer yo en la vida real. Sí, ¿eh? ¿Por dónde las ratas? Hice un gran nope. ¿La de las ratas es secundaria o esta? Vale, Tistral. Vaya, súper bien. Anímete. La de la rata. Ahí sí. Lo que no me acuerdo es dónde estaba el bicho pringoso. Ya me acuerdo. Bueno, lo de la rata no vino bien. Ay, joder. O sea, no os permitió farme a nivel, ¿eh? Yo lo veo, Word. Joder. Joder. Mierda. Que no es niebla. ¿Me han baiteado? Vale, voy a intentar... Pensé que... Como pensé que era ni uno, me he metido muy a sopetón en plus de paso de los bichos. Vale, vamos despacio. Con calma. Por cierto, el otro día Daniel y yo tuvimos una discusión. ¿Por qué? Bueno, todos sabéis más o menos cómo empezar a ir con calma. No es un mínimo de oído. La habréis escuchado alguna vez. Bueno. Pues cuando dice, ¿cómo te llamas? Baby. Desde que te vi supe que eras... Yo pensé que decía mami. ¿Por qué? ¿Por qué no? En plan, baby, mami. ¿No? Es algo que dicen. Pues dice Pami. Y fue muy chocante enterarme. De tal descubrimiento. ¡Hala! Estas cosas que uno piensa. Pues eso. ¿Qué pensé? ¡Hala! El expectante señor de la antorcha. ¡Qué majo, eh! Como gusta. Pues eso. ¿Y eso pensaba yo? Así de tonta soy. La barra de vida bailó. Ahí, vamos. Un yo-yo. ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Otra mariposa? ¿Qué es eso? 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 ¡Viene otro! No, que este no es mi main arma No es justo Me declaro main látigo Es completamente mi rollo Bueno, ya En verdad Ha estado gracioso, desde luego Anda Muchas gracias, LoloViking, por ese follow Welcome Hostia ¿Qué te hago con los puñicos? Menos mal que tengo fuerza Y ahora como salgo de este hermoso lugar Saltando hacia las caricaturas ¿Qué pasa con los puñicos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estoy feliz de encontrarme hoy aquí Sigo con vida, no lo ves No sé cómo entrar a este lugar Anda He cogido la hoguera y me he sentado Y se han quedado ¿Y qué? ¿Qué hago aquí, Moisés? Bueno, se han... Uy Se han quedado en plan los parrones rotos, por favor Mentiroso delante Dispeso delante, por tanto, intento saltar La necrivisión, ¿eh? Pero no sé ahora Yo creo que me mato si me tiro ahí Por mucho que tenga el anillo del gato, me mato Burra por hoguera Por el adelante El de la pared ¿Cuál? El de la pared matemática Ya, ¿porra por hoguera? No, no, no Es que está, es muy pendiente Aquí ¡Oh! Hay que mirar bien, sí Ya, pero es que ya está mayor, ya no tienen la misma visión de antes Pero sí que no tienen la misma visión ¡Hijo de puta! Esto sí que es un mami, ¿eh? Ya te digo ¿Por qué le pego? No sé Está en medio, ¿no? Está soltando niebla Por eso, si le quito la niebla Dejará de... Y está bloqueando ahí algo Si le quito la... Si la mato se quita la niebla del juego Ahora voy a matar, hombre Fíjate en tu hacho cuando estás en su niebla No me he fijado ¿Qué hacía? Ay, pues no estaba bloqueando nada Por eso A ver, era una puta garrapata gigante Moisés No podía dejarla con vida Bueno, pues ya lo buscaré Repara el arma ¿El arma? Era una hormiga ¿Qué clase de hormigas has visto tú, Moisés? No quieres viajar a estudiar nunca, la verdad Bueno, ya está explorado esto ¿Dónde vamos ahora? Me pone nerviosa que esté tan oscuro Una hormiga ¿Qué ha? Oh Que ha en objetos Pero son secundarios Hay que matar a este feo A farros ¿En farros qué hay? ¿Aquí? No Tengo las gárgolas También So many ways ¿Qué hace el Dora? Corre como una pinche cobarde Denegrima Aquí hay muchas puertas Pero no sé cuándo debería abrir ¿No habla conmigo? No, ni siquiera te puedo fijar Esto ya tiene dos cosas No quiero gastar piedras No quiero gastar piedras de farros Para abrir nada Away ¿Qué es eso? Sí, hay muchas cosas Una pupa no dañe por mi parte Ahí, me voy a quitar el anillo del gato Porque me está ocupando espacio De que podría llevar en plan El del daño y eso Entonces Me voy a quitar Me voy a arrepentir en algún momento De esta decisión ¿Qué es una Una torta? Mira, no se necesita geladina ¿Qué te están haciendo arriba? ¿Carreras? ¿Por qué nadie me pega? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Uy! Señor, pero si no hacen nada ¿Por qué se pega usted con los buenos enanos? ¡Son majos! ¡No pegan! Aprecian las bonzadas del Dark Souls ¡Dame un abrazo! No sé cómo le puedo hacer ¿Estas son estatuas también? No, este respiro Se supone que no me atacan porque... Porque... Tengo lo de las ratinchis, ¿no? Disculpe, disculpe Un agujero ¡Bien! ¡Uh, niebla! Esto es territorio de los señores rata ¡Ah! O sea que son ratas metidas en unos extraños artilugios que les permiten ser humanos ¡Oh, no! Intenta pierna izquierda ¡Buen tráfico, fideo! Autoridad real de las ratas ¡Pero si yo estoy en el pacto! ¡Estoy en el pacto! ¡No me puedes pegar! ¡Estoy en el pacto! ¡Soy amiga, no comida! ¡Soy amiga! ¡Soy amiga! ¡Soy amiga! ¡Es muy... Pero es una hiena esto Se la ayuda a que sean Pero esto no es una rata Esto es una hiena Esto se me queda el agua calentorra Voy a hacer pis y vamos a matar a este boss Ahora vuelvo 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 No puedes irte Pues me tendrás que ayudar Tú, caos ¿Cuánta soul memory tengo de esa? Media milla el tejo No lo sé No lo sé La verdad A ver si me cargo Rápido las pequeñajas Ya me he encasicado Madre mía Joder ¿En serio? ¿En serio? Joder Sí, number Yay El que tienes caducado Muy Calculado Calculado No caducado Tóxico mejor que el veneno Mejor en qué Calculado La Coño, no me esperaba ese salto Me hago ruido, tío, cuando ataco y me desorienta un montón No me muevo, no me muevo Joder Es horrible, es horrible Ay, por Dios ¿Puedo invocar aquí algún NPC? Soy Handa Invoca muy no, pero NPC Supongas que sí Por Dios, ¿eh? Oh, no Esto es el Monster Hunter, de repente A ver, puta Joder, puta Tu bebé no puedes decir para brotas, ¿eh? Así que, cuidadito con lo que dices No me quito el arma A ver Sí, a ver No tiene mucho misterio, pero bueno Creo que no puedo invocar nada, ¿eh? Por lo menos no aquí Uy, que me tiro Como una buena pinche pendeja Me vuelvo a tirar, por favor, Sonia Basta Me puse viva para nada No, que tonta ¿Quieres venir a matarla, Moe? Si pasa no es más vida que bien Tiene mucho tiempo Me voy a comer un mierda La verdad Tengo más daño también, ¿no? O sea, ni medio normal Me parece esto, ¿eh? ¿Cómo que esto se cura? ¿A qué te refieres, Pepe? Qué bien Dos estos me quedan Y ni siquiera le he pegado un golpe Qué bien Pinta genial este boss Joder puta, tío Está, pero bueno, ¿eh? Digo, me bajero No, no, no ¡No, no! ¡Suscríbete! 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 Es que DVD no es El único problema es no poder fijarle la cámara Como siempre Mira, Pepe ha pillado la historia mejor que yo El enemigo de este bus es la cámara, sí Solo gana más tiempo, imagino, para el 3 No es el mismo personaje, por así decirlo Sí, aquí es Guia, pero igual que a Monster Hunter ¡Bien! Pues voy a hacer la misma jugada que ha hecho Daniel A ver, ¿no? No la había comprado A veces pies hay todo Sí, sí, voy a ir, voy a ir Pero quería venir a subir de nivel primero Muchas gracias a Roig por ese follow Ponerte un cojín aquí para no joderte los brazos Aunque dé calor, merece la pena Muchísimas gracias, Master, por esos 19 besazos Suscritos, thank you, thank you Te mando un besote Y tu cofrecito de Strelitz Y Daniel es el misterioso hombre barbudo Llamado Daniel que vive detrás de mi ordenador ¿Qué? A ese señor al final del juego Ay, no, hombre Es un NPC No hay nada Ah, Moisés me engaño Desplazado sirviente ¡Ojo! Sí ¡Sí! ¡Bien! Sirviente, contadme cómo van las cosas Ha habido bus, mucho honor en vuestro servicio Pesad a esa mona humana que corren Vale Bueno, Stratroy Bien, estamos aquí jugando a darse los dos Tengo calor Y empiezo a tener a Así que, pues bueno Estamos ok ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? ¿Y qué hago ahora? ¿Puedo saltar? ¿Por aquí? No No hay más Pues hashtag decepción Malo Porque esto es malo No entiendo Virus Gracias Roik Vale, vamos a donde tenemos que ir Pesas que no tenemos otro sitio Así para explorar Mientras muy bien Pues que tal Los dos bosses estos ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, que al final no te vas Ay, pues vente a ayudarme a matar a estos señores Y hacemos el boss El Caligula es este ¿Cuándo jugaré mi survival yo sola? Pues no lo sé, de Jota, la verdad No tengo ni idea ¿Queréis que siga jugando el survival? Es que me lo paso mejor en el server, es verdad No, quiero matar a Caligula Y matar a los señores del mazo malo Que si no invoco a este señor, eh El Caligula, no, ¿cómo se llama? El del carromat ¿Cómo se llama? Las cosas esas las que va montado Ay ¿Eh? No Sí, quiero invocarte, voy No es un carro de combate Carreras de... Ay, 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 ay Las cosas que va con un caballo que vas tú subido detrás Tirando Tienen un nombre Carrera de Carripoche No Cuádrigas Gracias ¿Cuál es la gole de antes, Moise? ¿Cuál quieres? ¿Y por qué no tienes hasta ahora? Vaya pinche Ay, Dios mío Qué pesados son mis padres a veces ¿Esta de aquí? ¿Esta, no? Que es muy divertido ¿No es que digo? Bueno Ah, bueno De hecho era hasta ahora O sea que perfecto Pero esta tampoco la tienes, Moise Pero es que no te voy a poder invocar desde Hong Kong ¿Por qué no tienes esta hoguera, Moise? ¿Que te haga pereza? Que no Vamos a tener que avanzar un montón Eso son probabilidades de que me muera ¿Dónde estás? Un juego donde pasan La de relax Madre del amor hermoso Qué poco relax Medio millón Como y seis, eh Cincuenta Quinientos mil Cinco tres uno Punto cero 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 ¿En serio, Moise? Lol Pues vicia Hijo mío, vicia ¿Cuánta es la diferencia Que se puede tener? Me agarramos los dos Sin pactos Si quieres me pongo el anillo El anillo mejora Es de los más sencillos El carricoche este No sé Es que la Yolico Peresión es fuerte No sé Tengo el de Ayuda a encontrar a la gente ¿No? ¿Cuál era? Ah, no No lo he comprado ¿Lo compro? ¿El del boss? ¿El de los dioses? Es el que tiene la gatita ¿No? Pues lo compro Hombre ¿Cuánto ¿Cuánto hay Diferencia hay? Aparte O sea ¿Cuánto aumenta La diferencia? Bueno, si quieres Me cambio el pacto También ¿Juramentos? No tengo el Nar No sé ¿Qué es eso? ¿Qué es Nar? Es este ¿No? Ah, vale Me he puesto mazo Soy tonta Bueno, no pasa nada Me voy a poner Me voy a comprar este Porque soy tonta Moises That's why Me he comprado Otro anillo Vale Vale Me pongo este anillo Nar, ¿no? ¿Y por qué ese? Los bosses de relleno No puedo Yo ya os digo Lo que menos me gusta De eso Son los bosses Pero ¿Y por qué ese? ¿Y por qué ese? Bien No, mis bosses Los voy a limpiar El heronero Porque Les ha dado Porque huele mal Ya está No pueden esperar Dos días Acabada de limpiarlo Tiene que ser Ahora Ah, porque es para Pues dale Ya estamos aquí No, no Yo pregunto ¿Por qué ese? Como si me dices Que es tu 10 favoritos A mí Solo es curiosidad ¿Dónde la has puesto? Alguien está reído Mira, eso es el puente Del Calígulas Te doy un momento 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 Siéntate en la bodera ¿Este? ¿Aquí? ¿Pero qué estás haciendo? ¿Muy metiéndote almas? Voy a investigar a ver ¿Cómo funciona lo de das all memory? Soul memory Calculator Me parece bien, Daniel No, eso no O soul memory 5300000 Si pones saponita puedes... No entiendo ¿Cómo funciona esto en verdad? 5.000 y 6.000 O sea, 500.000 Y 60.000 Joder 500.000 y 600.000 No sé leer números, eh Es que es increíble Pero no vienen los objetos estos Esto es lo mismo Esto es lo mismo Vas a tener mi mismo soul memory con nivel 360 ¿En serio? 539 Tengo En concreto Cosa más rara No me gusta el poso este Molaría un dark souls cooperativo de verdad Esto sí que molaría No tienes un mil... O sea, mil más En serio Según lo que he visto yo Pero claro Debería de funcionar Es rarísimo ¿Y estás en el pazo de la rata? Es que creo que Si yo tuviese 500.0001 Por ejemplo Y tú tienes 4.999 No podemos Pero si yo tengo 5.999 Y tú tienes 5.001 Sí que se puede Creo Me quito el anillo ¿What? Creo, ¿eh? Usa mil solamente Y comprobamos esa teoría ¿Cómo funcionaba la calculadora, eh? Lo digo ¿Esa marca harás tú? Pero si se llamaba karma ¿Te has cambiado el nombre? Chandra Chandra Tengo que adivinar ¿Qué te has cambiado el nombre, Moisés? ¿Te invoco? Ah, sigue siendo José Luis Mira, madre Que no invoca Y no la liamos Y tienes la marca aquí puesta Es que a lo mejor La tiene el señor Y solo ve a este señor Ponla aquí Yo que sé Un agantilado también Dale, dale Un año después No, no tengo el anillo ¿Me lo pongo? Venga Ponar Alma Dios De la sangre Pon creeme Y me cago en tus muertos, Moisés No me sale Quiero llorar ¿Estoy inhumana? Sí Sí Tengo carita ¿Cómo lo puedo mirar? No he muerto O sea que Y tengo toda mi vida ¿Cómo pongo mi marca? ¿La pongo aquí? ¿Y si me invoca alguien raro? Muy ¿Qué dicen que hay en esto? ¿Cuál pongo? ¿Qué dicen que hay en esto? ¿No haces algo? ¿Qué raro? ¿Tengo el online activado? Sí Ahora son 5 millones Bueno, Salcón Pues estoy intentando invocar un amigo Y no podemos Así que un poco regular ¿Puede ser por la hoguera? Es que no sé No se me ocurre nada Raro ¿Has comido un helado, Daniel? Una cerveza Estás en 5 2 9 No hablo contigo Es que no tiene sentido Estamos muy cerca O sea Vamos a otro A ver ¿Vale? En plan una random A ver si te veo Simplemente Tú me dices Vale, quitamos los anillos Y con esto la marco Vamos a ver Aquí por lo que sea No se puede Aunque me sale la marca La otra señora En Seldora ¿Dónde está Seldora? Está difícil Sí ¿Qué es Seldora? Muy ¿Aquí? Pues esto además Ya lo explore ¿No? O no lo explore Oh no Mi señal Ha desaparecido ¿Qué es Seldora? Delante de esta tienda ¿Puede ser porque yo he matado Algo que tú no O al revés? Pero se me ocurre Si no Cosa más rara No debería, ¿no? A mí no me importa Cambiar de paso Muy Me da Bastante lo mismo La verdad ¿Cuál pillo? Con el de mayor La espalda Uy Ah, vale El señor Vale, vale, vale Pensé que aquí se cambiaban Aquí te los quitas Vale De la senda azul ¿No? No Dos rigas Está listo No sé, halcón Nos hemos estado pudiendo Invocar sin problema A lo mejor es que Porque yo tenía El de las ratas O lo que sea Y el de las ratas Solo puedes invocar A la gente que tenga El de las ratas Yo qué sé Vete tú a saber Vale Vale, pues vamos al bosque Otra vez Qué horror Qué difícil Tío El sistema de invocación De este juego Es muy difícil Es más difícil invocar En serio Joder Por el soul memory Al lado del precipicio Vale Aún así Tenemos la misma soul memory Sí O sea Debería funcionar así Si no Avanza la siguiente O era muy Claro Pues es más fácil Si se llega pronto O sea No tarde yo mucho En llegar Y te tardarás menos Seguramente Dios Le he matado Una hostia Wow Más memory Bien Hombre Pues no lo sé Alcom Porque no he No me he pasado el juego Entonces no lo sé Pero Así que tengo disponibles Tengo Las gárgolas Tengo Un gordo Que se llama El putrido O el podrido O algo así El calígulas este Y nos quema Y nos quema De hecho es muy buena La verdad es que está muy bien Estoy muy contenta ¿Ya estás en la hoguera? Vale Ponme la marca ¿Dentro? Vale Vale A ver A ver A ver A ver A ver Si podemos No Que mal Pero es que ¿Por qué no se puede? Es que no tiene sentido A ver Dime Vale Vale Pongo a Nema Nema Salgo del juego Y vuelvo a entrar Si no Aquí debería de estar Que mal Por nada Si, si Da igual Todo este tiempo Como ya ha tenido El internet quitado Ha desaparecido Señorito Todo Me ha aguantado Mi soul Me ha morido Me ha visto En serio Si, si Llevo el anillo Ahí lo ves El estus ese Llevamos el mismo Anillo Estamos en la misma Senda No tiene sentido Nada Tío Pero bueno Si, dos cuarenta Pero Diez mil almas Yo creo Hemos tenido menos Cosa más rara Cosa más rara Not finding Sof Sof Bane ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sé No sé No sé Si no la rompemos ¿Te han ¿Te han sobbaneado Moi? Yo creo que Te han sobbaneado Pues nada Voy a tirar Si no Nada Nada que no Queremos jugar Copi No nos dejan Buenas Dudutis ¿Qué tal? No lo sé Moi ¿Qué? ¿Ya te digo? Te han suspendido Por los pelos Cuando hay no te pasaba lo mismo Pues joder Qué mal Qué mal Tío Cosa de puta Tócate los cajones Ah, te lo he contado Como deficiente Claro Pero habrás acumulado Mucha mierda ¿No? ¿Qué va? Alcón No lo puedo invocar Al menos este señor Me ha costado un poco menos Dos deficientes Y seis Leves Hostia Sí Que así Seis Leves Equivalen a dos Deficientes Eso te he preguntado El que hacen Y para estos señores Te persiguen Hasta La conchinchina Pues me matará Me matarán Hemos probado ya Alcón Sí El tema es que Si he podido ver A otra persona No tiene sentido Que ahora no le pueda ver In my opinion Vaya Tío Pego más Pego más Cuanta más vida Tengo O sea Cuanta Cuando no soy hueca Pues que putadilla Daudi Pero bueno La siguiente seguro que Que apruebas Claro Eso es a lo que se refiere Ya Ya sé que ahora soy hueca Pero Antes se podía ver Una señal de invocación Del charan este Ahora sí Porque me han matado Que me aburro De estar probando Cosa Y que nada Funcione Pues yo que sé No funciona Y ya está Así que tampoco Hay que Mirar mucho ¿Me dejo las almas En la hoguera? Porque soy Subnormal ¡Verdad! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que sí, sí, ya no lo estoy intentando, algo. Lo peor de haber suspendido es que tienes que esperar para presentarte al siguiente, pero aparte de eso, no hay más problema. No tienes por qué esperar. Hay Madrid y Daniel. Sí. Y no es que tengas que esperar tres días y cuatro noches, pero tienes que esperar porque hay mucha gente queriendo examinarse. ¿El día 13 de agosto, Dauti? A ver. Ahora lo he matado con relativa soltura. Voy a aprovechar y farmea para obtener más su memoria que yo. A ver si solo viene un tonto. Bueno, al menos ya te ha quitado todo el tema de clases y tal, o sea que Dauti dentro de lo malo. Sí, pero me refiero a que no se tienen que hacer todas las clases ahora. O estando dando clase de otra cosa. Vaya, dos pesados. Hay suerte, Kod. Estaban tus muertos. Dios, eh. Puto asco de bichos. Que chau, en Dios. Los odio. Sobre todo odio que se ganen de dos en dos. Eso sí que es lo puto peor. La putada es que como os pillan, os crujan una buena multa, Dauti. Mira, me han desaparecido hasta los señores ya del puente. Es ilegal. Ya, aunque estés en un polígono, Daniel, si te pillan te pueden poner multa, o sea. Pues ese es el tema. Bueno, pues hasta que pasa. A mí nunca va a parar la policía. Seguro que si te dejo el coche por lo que sea, no es para la policía. Ya, sí, sí. No lo digo por eso. Tenemos un accidente. Sí, sí, el problema sería, por ejemplo, que coja uno y me da un golpe en el coche. Y ahí me pregunten, ¿y por qué estaba conduciendo el caballero? Y te digas seguro, pues como no es titular. Efectivamente. Ese es el problema de los seguros. Estos señores no son ni tan... Buenas, Nord. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Ves por qué viene uno ahí? Y ahora va a venir el otro, porque te haré ajo con el otro. No tiene sentido. Gracias, Nord. ¡Hala! ¡Hala! ¡Váte la polla! ¡Halso! Pero ¿cómo puede ser este juego tan falso? ¿Qué coño tengo? Voy a desaparecer, si os fijáis. Eso está bien, Nord. A veces mola hacerlo y decir, coño, esta persona. Hace un montón que no la veía. ¡Hala! Vale. Papois para todos. Disfrútenlo. Ahora puedo explorar. ¡Bien! ¡Hasta bien! ¡Hostia! ¡Oh, pobre Dainol! ¿Has comido algo raro? Me gustaría que aquí me hiciera un atajo, la verdad. Me comiste a las manzanas y fuiste a la costa abajo. Pobre. ¿Qué hacéis eso, señor? Muy ok. Muy bien. Maravilloso. Sí. Ya, me imagino, halcón. Pero... A ver qué hace ahí ese señor. Dios, está muy ok. Es que hacha, ¿eh? A lo mejor la puedo mejorar un poco más. Creo que he cogido alguna titanita más. Uy. ¿A cuánto la tienes? ¿5-5 o 1? ¿Uno? A nadie, really, really, espero no perderla. La verdad. Con una daga me hubiese pasado el juego, pues seguro. O sea, Dainol. Qué hijo de la gran chingada, ¿eh? No... Dios, qué rabia, por favor. ¿Qué rabia de bichos? Es que son ridículos. ¿Coña? Déjame en paz, ¿eh? Tú eres el primero que no golpes en la mesa. Pero que la mesa es de Ikea. ¿Ikea? Que se rompe el espacio. Vaya mierda. Si estoy más sitiada, ¿por qué no funciona el online que por otra cosa? Os lo aseguro. La tila sería para mí. ¿Qué? La tila sería para mí. Pedazo de Banders, ¿sí o qué? Sí, lo miran en el video. Pero a lo mejor te han baneado solo de Dark Souls 2. A lo mejor soy yo la que está softbaneada Pero no creo porque He podido invocar a otro Pavo Si la mierda sale de la piruleta Es una puta mierda, basura, asquerosa, infecta Que el primer juego que jugué en Steam fue el Ford Que fue de las primeras cosas que compré online Si, no hay nada, lo hemos probado Y nada, no hay manera Es ridículo Es que es ridículo la piruleta Es que está a casa, eh Una piruleta de mierda Deja invocar a gente con otro personaje que tienes Es que es rarísimo Y yo tampoco estoy baneada en principio Por el tema de De que he podido invocar a un tonto antes O sea que A lo mejor es porque tengo el señor este aquí Un rollo por pensar cosas Ya ¿Le puedo hacer parry? Porque me está tocando un poco los cojones ¡Hombre! No sé, yo que sé Se me ocurre Ya por poner a hacer teorías Pero bueno ¿Y esta gente de dónde sale? ¿Cómo me ha pegado exactamente? Claro, pero como esto es un NPC A lo mejor Yo que sé Muy, por decirte algo Me mata ¿Pero qué rango es ese? ¿Qué rango es ese? A tu puta casaña, hombre Ya, pero ¿y qué le hago, Moe? Me tengo que pasar a los bosses sola No quiero Estoy muy tildeada y tengo mucho valor Como no vengas a casa y me sujetas al mando de Inol No sé qué tipo de ayuda Es que encima se me escurre el puto mando en sudor Es horroroso Espero un par de horas De Madrid se está frijito Sobre todo Mi problema ahora mismo es que me suda la barriga, tío Es mi principal problema Es mi principal problema No, sí No, sí Los culos sudan, Pepe Es así Qué agradable sorpresa Voy a dejar de jugar, eh Tengo mucho ganas Me estoy acobriendo mucho Mañana más ¿O no? Sí, en serio Sobre todo es por el calor, Moe Me estoy agobiando mucho No, no, me voy a ir Me voy a ir a darme una ducha Me voy a ir a darme una ducha